Harry Potter y las Reliquias de la Muerte De los efectos, he subido un poquillo el de los efectos A Stereos, el que se oye más alto en teoría Y por lo demás yo que sé No sé por qué las voces se oyen tan bajas Bueno, vamos a seguir Estamos recién llegados a Grimor Place Y supongo que habrá que hablar con Kreacher y eso Para que nos cuente la historia del guardapelo y cosas así ¿Esto era en primera persona, querida? No recuerdo que esto fuera en primera persona Por ahí está Kreacher ¿Puedo abrir esto? Oye No me suena que esto fuera en primera persona A lo mejor este capítulo ¿Qué es esto? Para escuchar programas de Potter Vigilancia Pulsa Escape Para pausar la partida Y selecciona el menú Objetos para recoger A ver Objetos para recoger Potter Vigilancia Amigos de Potter Y ahora Rejón presentará nuestro popular espacio Amigos de Potter Con las últimas novedades sobre los amigos de Harry Potter Hemos sabido en las últimas horas Que Rubius Hagrid El famoso guardabosques de Hogwarts Se ha librado por los pelos de que lo detuvieran En los mismos terrenos del colegio Donde se rumorea que celebró una fiesta en favor de Harry Potter Con todo, no llegaron a apresarlo Y creemos que en estos momentos huye de la justicia Tener un hermanastro que mide 5 Son los weasley locales Para escapar de los mortífagos Eso te coloca en ventaja Pero aunque aquí en Potter Vigilancia Aplaudimos el temple de Hagrid Instamos a no seguir su templo Porque las fiestas para apoyar a Harry Potter No son muy prudentes en la coyuntura actual Especialmente con lo de que el ministerio Está utilizando patrullas de carroñeros Sí, para todos aquellos que no lo sepan El ministerio ha autorizado a los llamados carroñeros Para que den caza y entreguen A cualquiera a quien se considere Indeseable Que no es nuestro caso Todas las novias que hemos tenido Nos adoraban A ti sería por esos adorables bigotitos Roedor Así es, tentácula ¿Tentácula? En fin Desde Potter Vigilancia Saludamos a todos los que habéis sido Injustamente calificados de indeseables Y decidles a los que lo son de verdad Dolores Ambritz Malfoy Que ya les llegará la hora Vale Pues esto es para escuchar Audios y tal No está mal Lo que no sé es si puedo poner la tercera persona Supongo que esto como es muy estrecho Tiene que ser en primera persona Busca la cocina Vale Pues seguimos buscando la cocina La cocina está para allá seguramente Que es donde estaba Creature Va a estar en la planta de abajo Oye Sobre la boda Nos harán saber que están bien Y a salvo Ahora que nos hemos ido Nos buscan a nosotros Ya Pero si pueden cargarse a ellos también No lo van a dejar No hagamos ruido No sabemos que más puede haber No hay nada Está Creature y poco más Esto no abre ¿Y esto? Tampoco Tiene que abrir No jodas Si no hay más puertas No creo que la cocina esté arriba ¿No? A ver esto ¿Por dónde cojones me manda? Ah, por aquí Más abajo Ahí hemos entrado Vale, pues Coño, me he perdido Me rayo un poquito esto de la primera persona Cocina Está un poco Tenemos duendecillos de cornualles Creo que se llamaban así Eh, pa' atrás, bicho Pa' atrás ¿Qué me ha dicho que haga? Pa' atrás, bicho Impedimenta Desmayos mejor, ¿no? ¿Que no morís o qué? ¿Qué feo eres, bicho? Doxicida ¿Me han envenenado o qué? Aquí tenemos F1, F4 Para seleccionar una poción Desmayo Se impedimenta Espérate que le estoy dando a los números A ver, que me van a fundir, tío Doxicida Pulso Botón izquierdo del ratón Vale, esto los deja medio imbéciles Y salen más Tendré que coger más, ¿no? F4, vale Oye, que te estoy apuntando, hijoputa ¿No te he dado? Joder, es que no dejan de salir A ver Esto no me suena a que pasas en la peli, eh Yo selecciono la poción Y la tira Vale, esto es para dejarlos atontados, ¿no? Y poder atacarlos más fácil Para seleccionar hechizos Petrificus totalus Vale Como... Aquí Qué pena Qué pena que no pueda hacerse lo de esto A la armión ¿Hay algo más por aquí? No parece que haya nada más Eh... Qué mal se mueve, tío Vale Vale, esto No lo habíamos abierto Esta de aquí Pues nada Abrimos una de estas Hombre Tiene creo que 10 años el juego, eh Hay que ir para arriba Tiene 10 años el juego Hostia Pensé que se lo podía hacer a ella A ellos No Qué pena Está cierto guapo, eh Vale, esa no me dice nada En eso estoy Mientras vosotros os toquéis los huevos, cabrones No me deja subir Ahí no hay nada Bueno, aseguro que hay cosas Pero no puedo entrar Más bichejos de estos A ver, bichejos Iros a tomar por culo Es como más lenta esta A que me matan Sí, y tanto Espero no tener que cargarme a los primeros Otra vez, eh No, vale Están muertos Es bastante lenta A ver Cuatro Dioxicida Coño, y no No me dejan salir Impedimenta Que esto va más rápido A tomar por culo, bichos Me van a matar, eh Sí, sí, sí Están fuertes los cabrones Vale, tengo que aprovechar el diosicida este Que ya podrían haberme dado otra tecla No F4 ¿Qué cojones haces ahí? ¿Dónde coño estás subida, tía? ¿Qué haces subida ahí? ¿Estás topta, Hermión? Hermión No hagamos ruido No sabemos qué más puede haber No hagamos ruido Se sube ahí para caerse Toma por culo Necesito otra botella de esas Que lento va, coño Tengo más botellas Hijo puta Hay que pillar más botellas de estas Y deja de pegarme, coño Esto ya está, ¿no? Anda que no está contaminada ya la casa Regulus Arcturus Black El hermano de Sirius Regulus Arcturus Black Hermano de Sirius Él debió de coger el auténtico Horrocrux Algo del alma de Voldemort ¿Cómo lo encontramos? Kreacher ¿Kreacher? Confío en ese elfo Lo mismo que confío Que puedo levantar a Hagrid Kreacher solía vivir abajo en la cocina Apuesto que sigue allí Pues si yo he ido antes y no lo he visto ¿Dónde crees que estará Kreacher? Merodeando por algún lado El muy imbécil ¿Y tú dónde crees? ¿Dónde estará Kreacher? Buscamos a Kreacher ¿Puedo subir más? No Seguro que es alguna puerta de las de abajo Que no he abierto La verdad que la casa Yo no viviría aquí, eh Vamos, le falta un buen repaso Suena por ahí La otra ha dicho la cocina ¿Dónde cojones estaba la cocina? Era esto, ¿no? Eso no abre No, la cocina Era esto Mi puta idea ¿Dónde me manda esto? Ah, vale, que era por aquí, coño Este pasillo nunca lo veo ¿Dónde cojones? Aquí no está, tío No me cerréis Que me da miedo Vale, abajo, ¿no? Esto sí Ahí está Pues no te he visto antes, cabrón ¿Dónde estabas? ¿Qué pasa, Kreacher? ¿Qué te cuentas? Robado La voz no me suena que sea la misma, eh Que la de la peli ¿Qué te ordenó hacer Regulus con el guardapel? No, ni de coña es la misma Destruidlo Fue la última orden que dio a Kreacher Pero por mucho que Kreacher lo intentó No pudo Kreacher traicionó a su amo Kreacher no pudo destruir el guardapel ¿Y qué pasó con él? Me suena la voz a algo de Batman No sé Del juego de Batman Origins Vale Pulsa, eh, para darle el guardapelo a Kreacher Toma Toma Kreacher Quiero regalarte esto Queremos terminar lo que empezó el amo Regulus No recordaba yo que le daba el guardapelo falso Mondungus Mondungus Fletcher Él robó el guardapelo Kreacher, quiero que lo traigas Por favor Trae a Mondungus ¿Lo traerá en el momento? No creo, ¿no? Y vendrá Dobby también Registra Grimor Place Vale, supongo que habrá que ir ahora a la habitación de Regulus O de Sirius Y... yo que sé A ver, ¿alguna puerta por la que no haya entrado? Ah, no, ese es el cuadro Pensé que era la tía El... el creature Es el cuadro de la madre, creo De Sirius Y se supone que estaba tapado por una cortina Que ese de ahí, ¿no? Yo creo que está tapado Supongo que es ese Esto no abre nada, ¿eh? ¿Dónde me dice que vaya? A ver, a ver Por aquí ¿Un Bogart o algo? Sí R, vale ¿Qué te estoy dando, hijo de puta? Fuera Investiga el ruido ¿Qué ruido? Yo no he oído nada, ¿eh? Dice, investiga el ruido Yo no he oído nada Bueno, aparte de la mierda Que ha sonado aquí En esta habitación Ahora sí que lo escucho Abre puerta Es abajo En la cocina, creo, ¿eh? Seguro que es Mundungus Sí Eh, que se escapa el hijo de puta Ahí está Tampoco se parece mucho, mucho, ¿eh? Al de la peli El mismo Mundungus Yo pediría pedir más por él Una artía me hizo vendérselo Prácticamente me lo robó Creo que se llamaba Ambridge ¿Ambridge? Sí Y ya que os he dicho lo que queríais saber Dejad el margen de esto Ambridge vuelve a dominar el ministerio Apenas sale de él Pues nada Habrá que infiltrarse Creo que eso era en la primera peli, ¿eh? Lo de la infiltración al ministerio Habla con Hermión Vale ¿Dónde coño estás? Aquí Pues no, voy a hablar con el otro Me mira qué cara de empanado Eh, que te estoy mirando Hijo puta Que estoy aquí delante No, está en Babia ¿Y tú qué? Esta está también un poco alela ¿Te das cuenta de que seguramente No podríamos estar en ningún otro lugar Más peligroso? Hermión tiene razón Nos estarán buscando Yo me sé a uno más peligrosos Habrá que hacer viajes de reconocimiento Para ver cuál es la forma más segura de entrar Hasta luego, Harry Eh, ¿dónde cojones vais? ¿Y esto qué es? Supera los encuentros en cualquier orden Vale, a ver Tenemos Subestación abandonada Ruinas ¿Y esto para qué cojones es? ¿Huye de la guardia del dragón? Tengo que hacer los tres Esto no tiene ni puto sentido con la peli, eh Venga La subestación abandonada Vamos por orden Rescata a los hijos de Muggles Como me cubría con control Si no me equivoco Sí Ahora sí que se me ha puesto en tercera Allí hay algo, eh Y aquí también Coge, coge No sé qué he cogido, pero Mío es No estaréis intentando atacarme Vale, pero esto hay que cambiarlo Muere, hijoputa ¿Y ese quién es? ¿Un Muggles? Ah, vale Que no me acordaba yo del Protego este De nada Uno de cinco, vale Lo que no sé es qué cojones me están dando ahí Joputa que me estoy protegiendo Y me matan, ¿sabes? ¿Los he dado? Coño que me matan Cúbrete, hijoputa Oye, esto no se regenera la salud No, no, me matan, tío Este no se cubre Yo le doy a que se cubra y no quiere No le gusta Te mueres ya Ahí está Gas agarrotador Todo eso no sé de qué me vale La verdad No he salvado a ninguno todavía De estos Ahí hay cosas Y aquí también Bueno, vamos por aquí Aquí hay cosillas A ver qué me dice esto Cuando lo voy a coger Poción explosiva Vale, a ver ¿Puedo cambiar la poción? Doxicida Gas agarrotador Y poción explosiva Vale Los controles son un poco Extraños, ¿eh? Hola Que me estoy cubriendo No Estoy en mal sitio ¿Eh? ¿A qué no le he dado? Vamos a usar una poción de estas Me matan, ¿eh? A ver si aquí O escondido Se me regenerará la salud O algo Sí ¿Y cómo coño uso la poción esta? Es el que tengo que salvar Creo que ya los he matado, ¿eh? ¿Puedo tirarme por aquí? Dime que sí Vamos, no me jodas ¿No me dejas saltar? Soy un puto mago, macho No me voy a matar Ah, no, no Que no están muertos ¿Quién me ataca? Esta de aquí No hay más Tranquila Tranquila Que creo que puede haber más, ¿eh? A ver Como para no agradecerme Hijo puta Vale ¿Cómo se sale de aquí? Por aquí No puedo usar Abada Cadabra De ese Estaría todo guapo, ¿eh? Me los voy cargando Ataca, ataca Que me estoy protegiendo Estos son carroñeros Creo No creo que sean mortífagos Ese sí Y ese también Te mueres Te mueras Hijo puta Me están dando un montón de mierda, ¿eh? Feliz, felices ¿Eso es para aumentar la suerte? Oye, pero aquí han salido Mortífagos Y no hay Magel Que rescatar Ni nada, ¿eh? Por ahí no A ver si es por aquí No tiene pinta De que sea por aquí, ¿eh? Ahí hay ruido Moríos Van a salir más seguro Hijo puta Es que es muy lento El petrificus este Ah, bueno Como me mate Hijo de puta ¿Quién me ha pegado? El de arriba Tú, hijo de la gran puta ¿Quieres dejar de pegarme? Ahí está, afuera Ahora, desmayado Me había parecido ver algo ahí atrás Solución fortificante A ver qué tenemos por aquí Que sí, impedimenta mismo No me deja seleccionar Ahora Toxicida Gas Agarrotador Claro, de los otros No me dejará seleccionarlo Porque no tendré nada Supongo que es por aquí Desmayus Creo que es mejor, ¿eh? ¿Puedo subir por aquí? Coño, ¿quieres Que no te protejas, coño? No, por ahí no me deja Pues será por aquí Camino a la central nuclear esta Dementores La R Funciona un poco raro esto Sí, vas a petrificar a un Dementor Es que no apunta Simplemente le das Y no sale el ciervo ni nada ¿O qué? Vaya mierda Me da que te has quedado sin alma, amigo No sube Bueno, da igual Le rescatamos y fuera, ¿no? Oh, gracias Ahora estaríamos a salvo Sí, señora china Pone hijos de Muggle Y parecen ellos los padres Más bien, ¿no? Porque Está parecida hasta a la abuela La señora A ver por dónde cojones voy Hola, Dementor ¿No le da por la mierda, vaya? ¿Quién cojones? Os estoy fundiendo, chavales ¿Cómo que desmayos? Te desmayo yo a ti, no a mí Esto parece Star Wars, tío Con los soniditos estos Tengo que ir para allá Lo que no sé es cómo coño se va para allá Por ahí no ¿Cómo cojones llego hasta allí? No veo ninguna A ver Mira aquí hay una, coño Digo, no veo ninguna abertura Estaba aquí No, pero esto me lleva al mismo lado, ¿no? Pues Sí, es otro Vale, vale Aquí hay dos Serán los dos últimos Manda huevos, ¿eh? Hijos de Magel Yo pensando que tenía que rescatar niños o algo Y son gente Y son gente Vale Subestación Está hecha Las ruinas Dos Los carroñeros continúan dando caza a magos y brujas Ayuda a librarlos Toma por culo Toma por culo, carroñero Vaya hostia Petrificus Me he caído petrificado A que me mata al final Por hacer gripollas Hostia Como reparte ese cabrón Polvo de oscuridad Ha molado eso En toda la cabeza Ahí me he cubierto bien Creo que con una vez que le dé me cubro, ¿eh? Creo Y aquí no sé cuál es la misión de esta Pero bueno Estamos limpiando todo de carroñeros Me había parecido escuchar a Hermión No sé si lo estoy paralizando A ese señor Hostia Yo os protegeré Uno de cinco capturados ¿Dónde estáis, cabrones? No sé quién es quién, tío Ese sí Pero no me peguen Es que no me gusta que me peguen Supongo que será por aquí, ¿no? No, por aquí no hay nada Allí, ahí No sé dónde cojones salen tantos Pero bueno Yo te protejo, señora Tú no, ¿no? Tú no, ¿no? Ahí viene más Hijo puta Te atacan por la espalda Hostia, cada vez van capturando más, macho Muere Debería proteger a esta gente Misión completada Pues no sé si lo he hecho bien Supongo que sí Pues nos vamos a la última Las cuevas oscuras El bosque es un lugar peligroso Prepárate para encontrarte con uno de sus habitantes más feroces Huye de la guardia del dragón Supongo que me enfrentaré a un dragón O Aragog Bueno, no, Aragog está muerto Es verdad Murió en el sexto libro Nuevo hechizo desbloqueado Confundo Vale, pues Confundo No me deja Petrificus Impedimenta Confundo Hostia, ¿se ve así tan cerca? No veo una mierda con eso No surte en efecto Tendré que usar mi entorno Ah, esto es para apuntarle a los ojos A lo mejor, ¿no? Que es el punto débil de los dragones Ni se inmuta Lo mismo pocioncillas de estas Coño, pero que me estás quemando, hijo de puta Creo que ya me ha matado O casi Hostia, no sé muy bien ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, huir, ¿no? Ya está Simplemente a lo mejor Con escapar Ya vale Ni me ha tocado, tío Corre, tío Corre Si, he vuelto al mismo lado, ¿no? O es más rápido que yo, vamos No sé ni por dónde he salido Cúbrete, cúbrete Aquí en teoría estoy cubierto Nada, parece fácil Si lo único que tengo que hacer es correr Bueno, aquí parece que se complica A ver qué confundo este No sé qué he hecho Joder, puto zoom, ¿eh? No me gusta Desmayo Ahora parece que no me ataca, ¿o qué? Bueno, lo mismo ni me atacaba antes Esto no tiene ni puto sentido Con la peli ahora mismo, ¿eh? Ataca, ataca Que estoy escondido Te ataco yo Ahí está Vamos farmeando Me quiero ir de aquí De esta cueva Este dragón debe ser medio imbécil Porque si quisiera Ya me habría matado Eh, cuidado aquí, ¿eh? ¿Por dónde es? Por aquí no Creo que me he perdido Espérate Yo he venido por aquí A lo mejor, ¿no? No sé por dónde A ver Vamos a pulsar el No, es por aquí Muy bien, entonces ¿Tú quién eres? Muere Eh, salí de la cueva Misión completada Soy un héroe Pues nos vamos Para el ministerio Por lo que parece, ¿eh? Pero eso ya será Para el siguiente capítulo La entrada del ministerio Está camuflada Como seo público Por ahí En la calle principal Pero habrá un guardia Y no podemos Aparecernos dentro Tampoco podemos Entrar sin más Nos reconocerían El horro crux Está ahí Hay que entrar Como sea Pues Tendremos que hallar El modo de camuflar ¿Y qué? ¿Hemos hecho Poción multijugos Ya en un rato? Eso tardaba Creo que un mes, ¿eh? Capa de invisibilidad Rescater mole Intenta reducirlo Sin que te descubran Vale Pero lo dicho Vamos a dejar aquí El capítulo Y para el siguiente Nos vamos al ministerio Y la verdad Que tiene que darle Poquito al juego, ¿eh? Y eso que llevo Dos capítulos Porque Si mal no recuerdo Lo del ministerio Era de prácticamente Lo último Que pasaba En el primer libro Creo que moría Terminaba con la muerte De Dobby Si no me equivoco Así que No sé Es que Tengo lo que es Ahora mismo El libro Y la película Un poco Me acuerdo de partes Pero no me acuerdo Del orden De todo Pero en fin Da igual Vamos a dejar aquí El capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!